Lo he manifestado en ocasiones anteriores que me han cuestionado al respecto y lo reitero. Los institutos estatales electorales han cumplido con la organización de muchas elecciones y eso está debidamente demostrado a través del paso de los años y de muchas elecciones en los estados de la República Mexicana. Insisto, vivimos en un país federado que precisamente por ello le da autonomía y facultades a sus estados que la integran y el hecho de que existan estos institutos estatales electorales es para facilitar, para abreviar estos procesos electorales. Si pensamos en concentrar esta acción, esta actividad de organizar las elecciones desde el centro del país, seguramente que no tendremos los resultados que hasta ahora se han tenido porque en cada estado, en cada municipio, en cada comunidad existen condiciones diferentes y quién más que la gente que vive a diario con los ciudadanos que los habitan conocen precisamente esa idiosincrasia, conocen precisamente el comportamiento de la ciudadanía, conocen el comportamiento de la vida social de estas comunidades y por lo tanto del comportamiento electoral, de la participación electoral de los ciudadanos y en la organización, más que nada, distrital, electoral, como se ha venido conformando en el transcurrir de los años. Yo considero que regresar a una concentración de estas decisiones sería un retroceso para las elecciones en el país, para la democracia del país. ¿Se termina como chantaje lo del PAN, que si no entra la reforma política, no va a la energética? Yo creo que ya no va por ahí el asunto, el país no se puede detener, seguimos caminando hacia estas reformas estructurales que requiere el país, con sus pros y sus contras, con sus detractores y con quienes están a favor de la reforma hacendaria, de la reforma educativa, seguramente que también se lograrán los consensos en favor de México y de los mexicanos, las reformas pendientes, como es la reforma político-electoral y la reforma energética, que sin duda serán en beneficio de los mexicanos. Se dio el fallo de la Suprema Corte, 5 votos en contra, favoreciendo a Campeche por la controversia constitucional, ¿cuál es su punto de vista? No te puedo opinar porque lo desconozco, me estás diciendo que lo acaba de... Sí, oye, declaró el procedente un nuevo reclamo de Quintana Roo para... No puedo opinar al respecto, no tengo conocimiento de ese resolutivo. Diputado, por otra parte, en breve ya se darán, este, y caminarán... ...de que los servidores políticos de sí mismo en el Congreso del Estado están pidiendo castigos ejemplares para exfuncionarios corruptos, ¿cuál sería su opinión? Pues coincido con mis compañeros diputados, creo que los servidores públicos que incurren en alguna falta en la aplicación de los recursos públicos, pues deben de ser sancionados de acuerdo a la ley. Sin embargo, yo quiero reiterar que el Pleno del Congreso, lo que finalmente dictamina, es el informe que envía la Auditoría Superior del Estado al Pleno del Congreso a través de la Comisión Especial en materia de fiscalización. Lo que el Congreso va a analizar y está analizando las comisiones legislativas correspondientes es el informe que envía la Auditoría Superior del Estado de precisamente esa revisión que hizo de las cuentas públicas del ejercicio fiscal 2012 de los ayuntamientos y del gobierno del Estado.